¡Suscríbete al canal! ¡Juntos y unidos contra el caidor! ¡Con nadie son los penes! ¡Juntos y unidos contra el caidor! ¡Será su perdición! ¡Guardistas alinerados! ¡Racistas aburresados! ¡Cuadrones sin escuporos! ¡Abusay sin temor! ¡Nos han dado cuenta que todo ha cambiado! ¡Que la lucha de las clases ha comentado hoy! ¡Nos han dado cuenta que todo ha cambiado! ¡Que la lucha de las clases ha comentado hoy! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Meng Goodnight! ¡Cantan las manos! ¡Diremos ya por vosotros! ¡No tenemos compasión! ¡Kritaremos todos juntos! ¡Muerte antes de a todos! Fuerte antes, fuerte antes, fuerte antes, fuerte antes que le sonar